¡Acción Turbo! ¡Diez veces más fuerte! ¡Turbo al ataque! Entek está siendo atacado. Ya trabajamos en ello, hermano. Cuarta carga lista. Falta una. Todo sincronizado para explotar. Berto, ¿cómo vamos de tiempo? Apresúrate, Max. Encuentro con el transbordador Entek en dos minutos. Solamente hay que plantar carga y nos vamos. No hay problema. ¿Cytro? Gran problema, Max. T. Una obstrucción. Imposible atravesar. Análisis. Cristalización de morfosos excesiva. ¿Morfosos? Imposible. Sí. Por toda el área. Hasta el núcleo. Señor Ferrus... Este cometa nunca me dijo... No tenías que saberlo. Pero sí, es el cometa, Morfosos. El mismo que convirtió al mutante Extroger. Lo que sí tienes que saber es que está a punto de apoderarse de la mitad del hemisferio occidental de la Tierra si no actúas de inmediato. ¡Planta esa última carga! Rápido, Max. No tendrás una segunda oportunidad. Me temo que perdimos nuestro regreso, Berto. ¡Cytro! Reprograma esta carga para activarla dos segundos antes que las demás. ¡Acción Turbo! ¡Diez veces más fuerte! No comprendo. Si el explosivo no está plantado debajo de la superficie, esta sección del cometa no va a explotar. Tengo un nuevo plan para volar los costados. ¡Desviar el impacto para que no caiga en la Tierra! Encuentro no exitoso. Perdió el transbordador. ¿Qué cree que está haciendo? Basado en las proyecciones del computador... ...salvando a Brasil. ¡Un géiser perfecto! Esto nos lleva a nuestro objetivo. ¡Cytro! ¡Lánzame el cargador! ¡Sujétate de tu circuito, Cytro! Esto se va a poner algo agitado. ¡No! ¡Misión cumplida! Ya no nos dirigimos a la Tierra Sí, pero infortunadamente, vamos en curso de colisión con la Luna Prepárense para el impacto Max, adelante ¡Steel! ¿Sigues vivo? Nunca me sentí mejor Bien, para que puedas escucharme claramente ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Salve al planeta Tierra Zaitro y yo escapamos de la explosión de un cometa Y aterrizamos a salvo en la Luna ¿Acaso se me olvida algo? Sí, la parte en la que por poco destruyes la base lunar de Entek ¿Base lunar? ¿Qué base lunar? Oh, esa base lunar Bueno, quizás si me hubiera dicho que teníamos... No tenías por qué saberlo ¿Por qué tan armados? La presión quedó muy afectada por el temblor lunar Si Elementor escapa... ¿Elementor está aquí? Afirmativo Está encerrado Por ahora Pero cualquier secuela de tu impacto y... Morfosos Sí Dejo tenerlo Max, ese pedazo de Morfosos es demasiado peligroso para dejarlo en la Luna Tus poderes turbo te convierten en el único que puede acercarse para asegurarlo y contenerlo Cárgalo en el transbordador Llévalo de vuelta, Entek ¿Entek base lunar? ¿Elementor en prisión? Este día está lleno de sorpresas Ah, Max, prepárate para una más Estamos recibiendo señales de una forma de vida presente en el cometa ¿Extrauer? Sí, este día cada vez se pone mejor Pero los acontecimientos parecen indicar lo contrario A veces a nosotros los humanos nos gusta decir lo opuesto a lo que queremos decir Eso se llama sarcasmo Lo opuesto a lo que quieres decir Ah, ahora entiendo ¿En serio? No, estaba siendo sarcástico Acción turbo Turbo activado Tengo que saber si Extroger está dentro de esta cosa Y si así es, debo asegurarme de que nunca salga Los niveles de radiación son seguros Pero aún está muy caliente para acercarse Activando el sistema de refrigeración Creo que veo a Extroger ¡Troy Winter! ¡Wow! Estoy oficialmente sorprendido Estoy casi seguro que en el viaje espacial Morfosos debió haber sido purificado Transformando de esta manera a Extroger Troy Winter Accesando a la información El rival de Max Steel era el circuito de deportes extremos Tú y él se enfrentaron Causando que él cayera en una grieta Que contenía un elemento de Morfosos Esto provocó una mutación Se convirtió en Extroger Con el poder para extraer y convertirse En cualquier criatura con la que tenga contacto Yo no lo pude evitar Me golpeó y... ¿Resbalé? Estoy detectando una emoción ¿Culpa? Berto, prepara el transbordador Sacaremos esta roca de aquí ¿Sigue con vida? Con tanto tiempo en el espacio No veo cómo es posible Después de todo No era exactamente un humano ¡Sacudida expansiva! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Escapa en la prisión Elementor está libre ¿Cuál es el plan de batalla? Quédate aquí Manténlo lo más lejos posible del Morfosos 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 ¡Sacudir expansiva! ¡Me encanta esta baja gravedad! ¡El tiempo de suspensión es increíble! ¿Tú me sepultas? ¡Yo me sepulto! ¡Morfoso! ¡Saitro, cuidado! ¿Debo tenerlo? No puedo permitir que eso suceda. ¡Llegó la hora de acabar con este espectáculo! ¡Saitro, ataque de ciclones! ¡Acción Turbo! ¡Esto es pan comido! ¡Max Steel triunfa una vez más! ¡Qué bien! ¡Y el público enloquece! Elementor está encerrado, inmovilizado y sedado. ¡Tenemos una turbulencia! ¡Una lluvia de meteoritos saliendo del cometa! ¡Se abrió y algo escapó! ¡Troy! ¡Está vivo! ¡Ahí! 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 ¡Troy! ¡Max Steel! ¡Hola, viejo amigo! ¿En qué problema nos hemos metido? ¡Troy! ¡Estos agentes están intentando... Sí, lo sé. Buscan pelea con los tipos equivocados. ¿Diez contra dos? ¿Sabes? Me gustan esas probabilidades. ¡Deténganlo! Pero mejor que sean diez contra uno. ¡Corre, Max! ¡Yo me encargaré de estos! ¡Troy, tú lo entiendes! ¿Qué? ¡Somos los chicos buenos! Amigo, intenté decírtelo. Vamos, Aitro, mejor bájalo. ¿Esta máquina parlante está contigo? Bueno, está bien. ¿Qué tienes en la camisa? ¿Y dices que estaba atrapado dentro de esa cosa en el espacio exterior? ¿Pero cómo llegué allí? Esa es una larga historia. ¿Pero qué es lo último que recuerdas? Ah, bueno... Todo es muy confuso. Algo que sí recuerdo es esa competencia de relevos que tuvimos en Buenos Aires. ¡Qué buena carrera! ¿Y no recuerdas nada de convertirte en...? Ahora no, Aitro. Sí, Buenos Aires es muy extremo. Oye, amigo, te di tu merecido en el DMX. ¡Ja, ja! Claro que no. Según recuerdo, te descalificaron en la última vuelta. Eh, y esa fue la opinión del juez. Todo lo que sé es que debí haber ganado esa carrera. Sí, sí, en tus sueños. ¡Wow! ¿Trabajas aquí? ¡Qué bien! Los agentes te llevarán al ala médica. Prepárate para la acción. Estás en buenas manos. Necesito hablar con el jefe, preparar los detalles. Nos vemos pronto. ¡Wow! Esta bahía tiene bastante seguridad. ¿Crees que alguien pueda robar todos los estetoscopios o quizá algunos? Oh, ¿qué? Oye, esto no es un hospital. ¿Qué es este lugar? ¿Me van a dejar aquí con estos monstruos? Amigo, estás cometiendo un gran error. ¿Acaso parezco un mutante? Más bien un tonto. Oye. Pero las apariencias engañan. Déjame ver mejor. Las cosas no son siempre lo que parecen. Morfosos en cada célula de tu cuerpo. Más concentrado y puro de lo que he visto. Odio lo puro. Tengo que hacer algo al respecto. No pertenezco a este lugar. Trae a Max, él te lo dirá. ¿Max Steel no te lo dijo? Este es el lugar donde perteneces. Con nosotros. Porque juntos tenemos el poder de cambiar su mundo. Y ellos nos tienen miedo. ¡Yo soy Toxon! Y ustedes son mi boleto de salida. Yo no soy un... monstruo. Esto va a ser muy divertido. ¿Y dices que no recuerda nada de ser Extroger? Nada. Y no solo eso. Ha cambiado por completo. Troy es ahora... un buen tipo. Señor Ferrus. En el transbordador, cuando él pensó que yo estaba en problemas, buscó defenderme. Creo que quizás estar dentro de ese cometa lo limpió. Borró todo el mal. La radiación cósmica del espacio purificó los cristales de morfosos en su sistema. Están estables. Se merece una segunda oportunidad. Lindo pensamiento. Max, digamos que es verdad. ¿Cuánto tiempo tardará? La radiación de morfosos dentro de él es para siempre. Solo puede terminar mal. Científicamente no lo sabemos. Científicamente no sabemos qué impulsa al morfosos a convertirlo en el Extroger. Y sé que eso volverá a suceder. Y yo sé que volvió a ser normal. Mejor que normal. Cambió. Y merece una segunda oportunidad. Iré al ala médica a ver cómo está. Él no está en el ala médica. ¿A qué se refiere? ¿Qué hizo con él? Subnivel nueve. ¿Subnivel? ¿Una prisión? ¡Oh! Esto es genial. La verdad, señor Ferrus. Max Steel piensa que no es genial. Se llama... Sarcasmo. ¿Qué? ¿Crees que eres uno de los chicos buenos? ¿No entiendes cuánto poder tienes? ¿Cuánto potencial? Desde luego te tienen que encerrar. ¿Estás loco? Sí, eso dicen todos. Escucha. Cuando salgamos de aquí, podría necesitar a alguien con tus habilidades. ¿Habilidades? ¿Para qué? Bueno, eso suponiendo que yo quisiera involucrarme con un loco enmascarado cabeza de grasa como tú. Puedes llamarme Toxon. Estoy pensando en formar un grupo de amigos. Tú, yo, el Mentor. Sería toda una fiesta. Yo traeré el plato principal. Los venenos más tóxicos jamás vistos. Radiación nuclear, ácidos, enfermedades. ¡Acabaríamos con este lugar! ¿Este lugar? ¿En Tec? No, no este lugar. ¡Piensa en grande! Sería algo épico. Los tres trabajando juntos. Tendríamos poder para crear una tormenta tóxica que domine la Tierra. ¡Algo imparable! ¡Envenenar la Tierra! ¡El mar! ¡El aire! ¡Destruir la vida sobre la Tierra! ¿Qué dices? ¿Suena tentador? Ah, suena realmente... Terrible. ¡Troy! Esto es un error. Te voy a sacar de aquí, viejo. Ah, amigo. No sé por cuánto tiempo más podré escuchar a este loco. Ven, vamos. Oh. Ya vendrá. Troy Winter está al borde del límite. Solo un pequeño empujón y... ¡Ven! ¡Extroger! ¿Trabajar contigo? ¿Por qué habría de hacer eso? Te diré por qué. Primero, vamos a realizar... La próxima vez que liberes a un prisionero, pregunta primero. ¿Habrías aceptado? Claro que no. Max, este sujeto era Stroyer. Es una bomba de tiempo. Está bien, examínalo. Bueno, espero. No es un monstruo. Es normal. Las apariencias engañan. Muy bien. Empecemos las pruebas. Ahora la señala a mis sirvientes tóxicos. Escapamos ahora. Estamos nueve niveles abajo. Los toxoides no se pueden acercar. Pero no tienen que hacerlo. Solo tienen que estar cerca a Troy. Luego podré tener mi morfosos. Paciencia. Todo es parte del plan. Toxoides. Despierta. 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 Levántense. Y sigan mis órdenes. Llegó la hora. ¿Qué tienes? Bien. La prueba es... Buena. Hay morfosos en él. Bastante. Pero al parecer fue purificado. Mi opinión profesional está limpio. ¿Todavía tiene el poder de extraer y transformarse? Podríamos usarlo para bien. O quizás no. ¿Acaso soy el único que recuerda a Titus Octavius Sander antes de convertirse en Toxon? Después del accidente que lo cambió, pensé que podía ayudar. Volverlo a convertir en humano. Y sabemos que fue un gran éxito. Pero no fue un éxito. ¡Oh! Ese era Toxon. Este es Troy. Totalmente diferente. Te equivocas. Una vez que la corrupción toma posición, nunca se aleja. Entek está bajo ataque. Aseguren todas las instalaciones. Atención. Escolten al prisionero de vuelta a su celda. Hay un escape en el nivel 1. Sea lo que sean, ya están aquí. ¡Heronas de Toxon! Berto, revisa el nivel de la prisión. Ah, Toxon sigue ahí. Sellos ajustados. Estos toxoides llegaron de afuera. Zaitro, ataque ciclón. ¡Extraer! ¡Extraer! Así extraer. Déjame entrar. ¡Wow! Amigo. No sé qué pasó, pero me debes una. Gracias, viejo. ¡Acción zurdo! Es genial. Troy Winter. ¿Qué clase de basura estás poniendo en tu cuerpo? Eso no es sano. ¡Eso fue asombroso! Ah, ¿y qué fue eso? Larga historia, pero amigo, en realidad los acabaste. Creo que acabé con unos 50. Sí, claro, conté 20 o quizá 25. Pero parecían 50. Ahora que Troy Winter ha absorbido mis toxoides, está bajo mi control. Esta noche soy su prisionero. Mañana acabaré su mundo. Y bien, señor Ferrus, ¿debo llevar a nuestro peligroso prisionero de vuelta a su celda? Mira, Max, yo... Porque pensé en preguntarle primero. Max, por favor, el seguro de... No, 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 de verdad, deberíamos encerrarlo. No podría servirle a Entegg. Ya sabe, al ver lo inútil que es combatiendo los monstruos tóxicos mutantes. Max, suficiente. Bien. Por ahora, si tú aceptas vigilarlo, no lo lleves a la prisión. Gracias. Espero no arrepentirme de esto. Despierta. 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 No. No, no soy un monstruo. ¡Extraer! ¡Despierta! Extraer. 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 No, no. ¡Extraer, libérame! Si eso es lo que quieres. ¡Extraer! Extraer y convertir. ¡Oh! ¡Ah! ¡Acceso no autorizado! ¡Acceso no autorizado! ¡Extroger! ¿Por qué tardaste tanto? Me tenía que cambiar Llamando a todos los agentes, prisión, ente, código rojo ¿Ahora qué? Escape de prisión, Toxon Llegaron a la armería en el nivel 6 El sistema del elevador está dañado Destruirá Máctil Droide Psycho ¡Genial! ¡Acción Turbo! ¡Turbo activado! ¡Esta distracción del Psycho nos ayuda a escapar, pero no tardará mucho para que Entek limpie ese desastre ¡Elementor! ¡Elementor! ¡Tú vienes conmigo! ¡Extroger! ¡Tú te quedas aquí! ¿Qué? ¡No me voy a quedar en este lugar! ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Estoy planeando algo genial! ¡Pero es una sorpresa! ¡Primer piso! ¡Aquí es donde debo salir! ¡No, no! ¡Yo me encargo! ¡No, no! ¡Yo me encargo! ¡No me encargo! ¡No vas a escapar! ¡Jajajajaja! ¿Sabes? Me gustaría quedarme, para hablar y pelear y romper cosas y escuchar la historia de tu vida. Pero tengo prisa. Si no te importa, voy a hacer esto rápido. Creo que fue muy claro. Cytro, ¿estás bien? Nunca me sentí mejor. Sarcasmo. Descargando batería. Voy a ir tras Toxon. Creo saber dónde está. Prepara a Cytro, está muy dañado. Necesito equipo, armas. Necesito nanotrampas. También me necesitas. Troy, ¿qué pasó contigo? No sé, desperté bajo unos escombros. Quizá me golpearon en la cabeza. Oye, ¿quieres bostezar todo el día o prefieres patear algunos peones tóxicos? Tranquilo, Troy puede neutralizar los Toxoides. Estará respaldando a Max. Sí, ya veremos. Luego Toxon dijo que usaría Elementor para crear una especie de tormenta. No permitiremos que eso suceda. Solo dos ingredientes más. Pango nuclear para crear energía. Anti-elementium para mi gran amigo. Llegó la hora de una tormenta tóxica. Oye, Max. ¿Sí? Anoche tuve un sueño muy extraño. Yo era un monstruo. Sentí que era real. Es como si hubiera algo dentro de mí tratando de salir. Eso no va a pasar. Tienes una segunda oportunidad después de sobrevivir a ese cometa. Ahora tienes el control y puedes tomar tus propias decisiones. No lo siento así. Sí, siento el calor. Siente esto, Toxoide. Justo a tiempo. Hay muchas cosas que me gustan de ti, Max. Noble, heroico, predecible. Max, ¿qué necesitas? Yo me encargo, viejo. Toxinas versus Turbo. ¡Revancha! ¡Adelante, acción Turbo! ¡Estás acabado! No, aún no. No te he dado tu sorpresa. ¡Extraer! ¡Buen trabajo, Troy! Mencioné una sorpresa. Bueno... ¡Sorpresa! ¡Troy! ¡Troy se fue! ¡Siente el poder de Extraer! ¡Qué divertido! ¡Troy! ¡Ese no eres tú! ¡Combátelo! Ahora él está de mi lado. Y él también. ¡Max Steel está derrotado! ¡Nada se cruza en nuestro camino! ¡Sólo un ingrediente final y tengo una receta para la venganza! ¡Vamos a la ciudad, chicos! Steel, reporta a Status. ¿Estatus? ¡Nada bien! ¡Toxon y sus amigos van camino a la ciudad! ¡Voy para allá! Max, si Toxon quiere hacer una tormenta tóxica, ¿qué está esperando? No tiene sentido. Revisaré la información. Hola, soy Mike Nicholson, transmitiendo en vivo desde el centro de la ciudad. Estoy presenciando lo que puede ser descrito como mutantes. Se dirigen al parque de la ciudad. En estos momentos me estoy enfocando en uno de ellos. No tengo idea de lo que está sucediendo. Seguiré hablando. ¡Esto es increíble! Estoy en medio de esto, arriesgando mi vida para darles esta información. Con gusto. Ah, estamos olvidando algo. Toxon siempre indagó sobre cómo crear una tormenta tóxica que acabe la Tierra para siempre. Bueno, Elementor no puede hacer eso solo. Necesita un catalizador. Anti-elementium es un isótopo con un electrón bastante inestable. Por sí solo, no es peligroso. Pero, si se llegara a combinar con Elementor, su estructura molecular lo activaría. Convirtiéndolo en una fuerza de la naturaleza. ¡Sí! ¡Una tormenta tóxica! Solo existen tres fragmentos conocidos del Anti-elementium Max. Uno de ellos se encuentra en el Museo de Ciencia Natural, en el centro. ¡Estoy muy cerca! Tráeme lo que necesito. Anti-elementium. Elementor, transformate en aire. Bien, ahora te llenaré con toda la energía tóxica que este mundo jamás ha visto. ¡Eres un chico grande! ¡Lo puedes tolerar! Max, el respaldo de Entek va en camino. Iré al museo. Que tu equipo rodee a las criaturas. Manténgalas vigiladas. De acuerdo, Estil. Supongo que tendré que tomar otro camino. ¡Acción Turbo! ¡Turbo activado! ¡Cytro! ¡Qué bueno verte! Al parecer tienes actualizaciones. ¡Afirmativo! ¡Troy! ¡Alto! ¡Troy ya no existe! Yo no lo creo. ¿Te das cuenta de que estás ayudando a un loco a envenenar nuestro planeta? No hay problema. ¡No voy a permitir que hagas eso! Parece un reto. Me encantan los retos. ¡Extraer y transformar! ¡Nunca me atraparás! ¡Extraer y transformar! ¡Bien! ¡Tenemos compañía! ¡Manten a Entek atrás! Necesito un poco de perspectiva. ¡Ese no era exactamente el resultado que estaba buscando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien, señores! Estamos estableciendo un perímetro en todo el parque. El propósito es proteger a los ciudadanos. Elementor está derribado Equipo 1 Póngale un inmovilizador electromagnético Equipo 2, adelante Auxilio Lo lamento, tengo que cubrir una historia No me quiero involucrar Oh, un momento Oye pequeño, esto es muy sofisticado Esto es mío Y esto también es mío Llegas tarde Y tú, eres un controlador Excesivo Este es el Antielementium Oh, sí Esta cosa es intensa Antielementium El ingrediente final que se necesita para destruir el mundo Llegó la hora Voy a ser muy famoso Esto es genial ¿Cuándo tendré mi Morfossus? Sí En cuanto a eso Mentí La tormenta tóxica eres tú, Elementor Conforme crezca la energía dentro de ti Acabarás con este mundo Y destruirás toda la vida que encuentres a tu paso No No Steel, sal de ahí No hay nada que hacer No, solo hay una forma de detener esta tormenta Necesito la ayuda de Extroger Extroger Nunca te ayudará No, pero quizás Troy sí Es nuestra última esperanza Tengo un plan Turbo activado Extroger Troy Estás acabado, Steel No sin pelear Funciona para mí Extraer y... ¡Acción, Turbo! Turbo ¡Aaah! 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 ¿Qué desastre! ¿Yo hice esto? Tú no, Troy Extroger Pero Toxon movió los hilos Bien, amigo ¿Cómo puedo arreglarlo? Esperaba que lo preguntaras Tú eres el único con el poder de extraer las toxinas de esa tormenta. Extraer la tormenta... Y convertirte en héroe. Suena como una segunda oportunidad. ¡Acción Turbo! ¡Extraer! ¡Extraer! Hola, soy Mike Nicholson. Transmitiendo en vivo desde el centro de la ciudad. Estoy presenciando lo que puede ser. ¡Ya trabajamos en ello, hermano! ¡Ah! Disculpa si te lastimé. ¿Por qué lo lamentas? No lo lamento. Sarcasmo. Ya sabes. Fin del juego, Toxon. Tu veneno no pudo evitar que Troy tomara la decisión correcta. Yo no obligué a Extraer a hacer nada. Él está podrido hasta el fondo como yo. Y después de acabar contigo, haré que vuelva al mal. ¡Eso no pasará! El mal es como una fuerza de la naturaleza. ¡Nunca desaparece! Pero puede ser controlada. Siempre hay una opción. ¡Ah! 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 ¿Y Troy? Al parecer no lo logró. Lo siento, Max. Me equivoqué con él. Pero si sobrevivió con toda la toxicidad que absorbió, ¿quién sabe qué cambio podría causar en él? Troy. Gracias. Salvaste al mundo. No. Tú me salvaste. Estabas en lo... correcto. Mira. Entek podría necesitar a alguien como tú. Uh-uh. No me puedo acercar a Entek. Ya viste lo que sucedió con Toxon. Tengo que tomar el control de mí mismo. Luego. Tal vez... Oye. ¿Cómo te vuelvo a encontrar? Encontrarás la forma. Eres Max Steel. ¡Acción Turbo! Mi rostro y mi cuerpo se sienten muy extraño. Entek. Ellos me hicieron esto. Acabaré con ellos. Los. 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 Voy. A destruir. AHHHHH. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video